Quiero saludar en esta fiesta navideña a todos los peruanos y peruanas de todo el Perú, las regiones del país. Desde aquí, desde Plaza Mayor de Lima, quiero saludar a los hombres y mujeres que trabajan en la agricultura, en la ganadería, y también, desde luego, un saludo combativo a nuestras autoridades, a nuestro presidente de la República del Perú, a nuestros congresos de la República, y a los gobernadores regionales de todo el país, y también a los alcaldes provinciales y distritales. En ese entender, quiero manifestarle un abrazo de paz, que sea este año que sea bendecido para todos, con los objetivos y con metas claras, que en este año 2024, que las metas que se cumplan, las metas trazadas en todo el país, las obras, que los proyectos muy importantes en el agua, en saneamiento básico, en las carreteras, en todo el Perú, se tienen que cumplir. Para mí, desde aquí, enorme saludo, y que en esta Navidad, los niños y niñas que sean felices, dichosos de tener un regalo, un paz, una alegría, que realmente que tengan en todos los hogares, de todos los rincones del territorio peruano. Peruanos y peruanas, que sea un feliz Navidad, un próspero Año Nuevo, y un abrazo para cada uno de ustedes.